Música Buenas tardes, nos encontramos aquí en Amojileca En el famoso Pendón Y aquí estamos viendo unos mezcalitos de muchos sabores Una gran variedad Este, aquí vamos a hablar con la señora que los vende Se ve que están muy deliciosos Para que nos dé un poquito de información sobre los mezcalitos Claro que sí, buenas tardes Bueno, nosotros somos Mezcalería Los Agaves Ya tenemos ya 10 años de producción en lo que es mezcal de sabores Nosotros empezamos hace aproximadamente 10 años a prepararlos Fuimos los primeros aquí en Amojileca en hacerlos Y tenemos bastantes sabores Tenemos por ejemplo este de acá que es el rojo Salsamora Tamarindo Arándano Cacahuate Piña colada El nuevo que sacamos que es este que es mazapán Coco Chicle Pistache Uva Fresa Elote Piñón Nuez Y el tradicional de maracuyá Que ya son los sabores que más se venden Y el de café capuchino Que es este Café capuchino Son uno de los sabores que ya más Son más tradicionales Son los que más se venden Si la verdad se ve muy sabroso Estos mezcalitos Así que vamos a llevarnos unos 2 litros Porque si la verdad está muy delicioso Claro que si Aquí estamos para servirle Estamos jueves y domingos A partir de Los jueves a partir de las 2 de la tarde Ya estamos aquí en este lugar Aquí nos encuentran Y los domingos a partir de las 11 de la mañana Ya estamos aquí vendiéndoles Y ofreciéndoles nuestro producto Perfecto Nuestra mezcalería se llama Mezcalería Los Agaves Ya de hecho tenemos nosotros Lo que es una Destiladora O una fábrica Es la fábrica aquí de nosotros Fábrica Los Rendón Y aquí nos pueden encontrar Sábado y domingo Si, perfecto Muchas gracias Gracias a ustedes Cuando usen Estamos para servirles Un saludo al canal Conocido Guerrero Suscríbete Muchas gracias Y aquí los ponemos a disposición Para el que guste A todos los seguidores Del famoso canal Conociendo Guerrero Para que vengan aquí Y compren sus deliciosos mezcalitos Aquí en Amojileca 100% artesanal y casero 100% Excelente sabor Y hay una gran variedad De excelente servicio Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias!